Ya llegó el lechero hijos de su madre Hey Frigusinol, 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 Frigusinol ¿Por qué siempre te paras ahí en la esquina? ¿Te crees puta barata? Naro, ¿tienes algo en la cara? Déjate loquito Vamos cabrones que estoy aburrido vengan todos ustedes a intentar destrozarme el culo, no lograrán tocarme un pelo jejejejejejejeje Vaya, ya saben que solo bromeo, fue sarcástico, no se ardillen Malditos chilletas ya verán